Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Compañeros y compañeros de esta Asamblea Pública en general, el sargazo es un género de macroalgas, plactónicas, pluricelular. Las algas que pueden crecer en varios metros son pardas o verdes negruzcas y que tienen diferentes especificaciones técnicas. Y aunque el arribo de esta alga es normal en todas las costas del mundo, la magnitud del fenómeno ha ocasionado ya severas afectaciones en la industria turística, registrándose una sensible baja en la ocupación hotelera, ya que los visitantes nacionales extranjeros y extranjeros se ven imposibilitados de realizar sus actividades tradicionales de lo que tenemos como oferta. el sol y la playa, obligando a los empresarios y a la sociedad en general a desembolsar sumas fuertes de dinero para procesar toneladas de sargazo y mantener así relativamente limpio lo que es el litoral. En este sentido, el gobierno del estado de Quintana Roo implementó una estrategia de contención, instalando barreras con la intención de desviar el sargazo del mar y redireccionándolo con ayuda de los vientos y las corrientes naturales para que no arriben a estas playas. Además de continuar con las acciones de remoción manual, lo cual, a pesar de no ser la solución definitiva en el problema, va a ayudar a mitigar las afectaciones ambientales y económicas ocasionadas por este fenómeno natural en referencia. Y aunque con el inicio de diferentes temporadas, sobre todo en la invernal pasada, misma que implicó el cambio de los vientos y corrientes predominantes en la región, propició una disminución considerable del arribo de estas algas en nuestras costas, para este año se pronostica una situación similar al 2018, requiriéndose de acciones contundentes para evitar mayores afectaciones tanto al medio ambiente como a la industria turística, que es el sostén de la economía quintanarruense. Es de mencionarse la preocupación del sector turístico ante los pronósticos de un nuevo arribo masivo de sargazo durante el transcurso de este año, lo cual pudiera afectar sensiblemente el dinamismo de dicha actividad en Quintana Roo, afectando de tal suerte a la población del Estado que depende en gran medida de las bondades que genera esta industria. Por lo anterior, me permito someter a consideración y que pueda ser, Presidenta, ser turnado a la comisión respectiva lo siguiente. El que podamos nosotros, a través de la Secretaría de Turismo, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, se implementen acciones urgentes para combatir el arribo masivo de sargazo a las costas quintanarruenses, protegiendo de tal suerte la principal actividad económica en el Estado, mediante una estrategia en la que además de realizar investigaciones científicas y académicas para comprender las causas, mecanismos, efectos y consecuencias de dicho fenómeno, se destinen partidas presupuestarias suficientes para complementar los esfuerzos estatales y municipales en la mitigación en las afectaciones ambientales y económicas que se producen en la industria turística de Quintana Roo. Es cuanto, Presidenta, y pedirle sea turnado a las comisiones respectivas. Muchas gracias.